Fuiste tu A ver como canta A ver que fue una foto tuya puesta en mi carrera Un beso Un beso de ser pequeño por la carretera Lo tuyo Lo tuyo fue el intermitente, se la de la actuaría Y lo mío Lo mío fue ser eterno todo porque te quería ¡Maldita el Padre! ¡Maldita el Padre! Me confía en el cielo para la primera vez Cuando nos tenemos juegos del poco de verdad Y que enciendió la luz y el cielo desaparece Más que te distrae el amor para su conveniencia Se acercando a todos y nos trae preguntas Si no hay problema, no hay problema ¡Maldita el Padre! ¡Maldita el Padre! ¡Maldita el Padre! ¡Maldita el Padre! ¡Maldita el Padre!